Bueno, hermano, pues ya salió a decir a Alejandro Moreno que no es cierto, que él no es el de esa grabación, que no le quieran aventar la bolita, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues ahí están los audios, ¿no? Y todo esto, Charlie, pues cuando Alejandro Moreno está claramente apoyando a Carolina Villano en Hidalgo. Ya ves que se habían hecho de palabras. Bueno, se decantó claramente de oposición al presidente López Obrador, no le habían hecho nada hasta que, pues, bateó la reforma energética y ya se puso de lado claramente del bloque opositor y entonces, pues, ya se deja sentir el cariño del Estado, ¿no? Es correcto, es correcto, querido Charlie. Vamos a ver en qué termina todo este desgarriate, pero al menos ahí están los audios que se filtraron y que exhibió Laira Sanzores.